Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal. Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego, no ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando, si lo prefieres yo me despido, y te echo todo, todo al olvido. Así es mi corazón. ¡Gracias!